¿Qué es la concentración? Pues mira, la concentración la llevamos a cabo porque a raíz de toda la crisis, el profesorado de enseñanza, sobre todo en secundaria y FP, sufre un aumento en el número de horas lectivas que tiene que impartir. Esto es una consecuencia más de la crisis que está sufriendo todo el profesorado en Andalucía, pero concretamente en secundaria y en FP se ven más perjudicados porque aparte de los recortes y de todas las deficiencias que sufren el resto de profesorados, como son el descuento por bajas, no cubrir las bajas, también ellos ven incrementados sus horas lectivas. De 18 se pasa 20 horas, cosa que puede parecer insignificante, solo dos horas más de trabajo, pero supone realmente que cada profesorado tiene que tener 30 alumnos más a su cargo, con lo cual ese tiempo se está quitando para la corrección de exámenes, preparación de clases, tutorías, cosas esenciales para la calidad de la enseñanza. También con ello lo que conlleva es que las bolsas de trabajo no corren, no se cubren las sustituciones, porque como tenemos profesorados que tienen más horas lectivas, pues se van tirando internamente y al final no movemos y no creamos empleo, una consecuencia más de la crisis. En otras comunidades ya se está revirtiendo ese efecto de los recortes, y entonces desde Comisiones Obreras lo que queremos es instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Educación que siga el ejemplo de otras comunidades, se desligue de los recortes del Estado General y realmente recupere las 18 horas lectivas el profesorado de secundaria y EFB. Depende del centro, de las líneas que tenga tal centro, pero estamos hablando de casi 2.000 empleos en toda Andalucía por el aumento de ratio. Y claro, en la calidad no es lo mismo que tú tengas dos grupos que tengas tres. Estamos hablando de que se están incrementando más de 30 alumnos por cada docente. Entonces, no le puedes dedicar el mismo tiempo si tienes 30 alumnos más que si no los tienes. Ya no solo para la preparación de las clases, para los exámenes, para toda la dedicación, que el docente no solo trabaja en el aula, sino que tiene mucho más para tutorías, se han visto reducidas las tutorías también. Sí, tenemos en Sevilla el día 1 de junio, tenemos una a nivel regional, porque hoy la estamos teniendo provincialmente, pero simultáneamente todas las provincias de Andalucía están haciendo la suya y luego el día 1 de junio en Torretriana nos concentraremos todos otra vez allí en la consejería. En realidad todos los sindicatos que yo conozca están reivindicando la vuelta a la situación anterior, a la del decreto de racionalización. El decreto de racionalización lo que hizo es cambiar la horquilla que teníamos en los centros de horas lectivas entre 18 y 21, 18 mínimo, 21 máximo, lo cambió por 20 mínimo, 21 máximo. Y esas 18 horas, esa reducción de dos horas supuso la reducción de 4.200, 4.500 puestos de trabajo. Pero lo que está claro es que nosotros los profesores no solamente trabajamos 18 horas, lo que trabajamos son 37 horas y media a la semana, que es nuestra jornada oficial, 7 horas y media que se trabajan en casa para preparar los exámenes, para corregir los exámenes, para preparar actividades, etc. Y 30 horas de obligado presencia en los centros, 30 horas. Y esas 30 horas se dividen en 18 lectivas y las otras 12 pues para atender a los padres, para atender a los chavales, también para reuniones, etc. Y con esa reducción de dos horas, lo que se están viendo muy afectados, fundamentalmente, aparte sobre todo los profesores que se fueron al paro, pero sobre todo reuniones de equipos educativos, reuniones de coordinación docente para coordinar las tareas del centro, actividades de formación del profesorado para mejorar nuestra propia actividad. Y nosotros lo que pedimos es volver a tener esas horas para mejorar la calidad de las enseñanzas. Lo que estamos hablando no es trabajar menos horas, sino trabajar lo mismo, pero trabajar mejor. Y que trabajen más profesores también, por supuesto. Pero no pedimos trabajar menos horas, sino trabajar 30 horas semanales de presencia en el centro y 7 horas y media. Y le explicaba a un amigo aquí que no hay ningún profesor que trabaje 7 horas y media en su casa. Que para preparar durante la semana las actividades nos hacen falta bastante más. Que entre no menos de 45 o 50 horas trabajamos realmente los profesores al cabo de la semana. Es muy difícil que alguien no llegue a esa hora.